Te sobrevivo por loco. Mataré a todo pájaro que no quiera volar. No mojes mis alas de cartón. Mata pájaros que no vuelan. Empapas mi tabaco y mis pantalones. Te sobrevivo por loco porque disolví el Prozac en la lluvia. Porque te miré con mis ojos en blanco. He dejado el tratamiento. He dejado a mi psiquiatra. He dejado a mi piel ir tras la tuya. Y tú no te dejas. Tengo una cuchillada en el pecho. Sucedió en la licorería aquella noche. Fueron aquellos muchachos que esnifaban pegamento. Maldita cerveza que se escapa a través de mi garganta. Me quemas la retina cuando apartas la vista. ¿De qué escapas tú? Maldito hijo no deseado. Maldita lágrima adolescente. Maldita la poesía y los poetas. Afortunadamente te sobrevivo por loco en mi pequeño paraíso alquilado por temporadas. Mañanas de niebla gris matando pájaros desganados y personas que hablan sin decir nada. Tatuajes de pólvora en las sienes. Deshago el Prozac en la lluvia. A salvo de los perros con placa. A salvo de psiquiatras tarados. ¿No entiendes que puedo estar bien? ¿No entiendes que puedo ser amado por cualquiera? Sí, por cualquiera. Pero prefiero sobrevivirte por loco. No lo entiendas. Me conformo con que no mojes mis alas de cartón. ¡No!